Se me antojó un semen de pitufo. ¿Qué chingado me lo puedo ofrecer? ¿Cómo está el verga? Buenas tardes, noches, madrugadas. Buenas. En los que los agarra el gallo. ¿Qué onda, compañero, el gallo? Sácalo. ¿Eh? No, cabrón. No, cabrón. Es dulce. Upsi. Oye, güey. ¿Qué onda, carnal? Vengo a retarlo porque sé que este es el primer nivel. ¿Por qué miran cuando apunto? Pues sí, güey. Pues no sé, güey. Andamos con Dios, compañero. Es que aquí estoy bien mareado, compadre. ¿Qué pedo, güey? ¿Está mareadota? ¿Dónde me traes o qué? Aquí en Martian Drinks la cosa está mareadora. Así es. ¿Crees que el nivel uno es el fácil? Que por ser el uno es el fácil. Pues pienso que podría ser. No, señor. En el punch house, güey, me la pelé más en el uno que en el último, güey. Está pelada. No está pelada. Empiezas fuerte, compadre. Está pelada. Yo no vengo solo, güey. ¿Qué procede entonces? Yo ahorita no puedo tomar, pero... ¿Qué te parece, compadre? Si para el reto. ¿Un agua mineral? ¿Cómo es? Un agua mineral porque los siguientes niveles no son fáciles. No son fáciles. Vamos a empezar con algo tranqui. Un agüita mineral cada quien. Y el que le baje más del primer trago es el que gana. Está con madre. Hágale. Está con madre. Está con madre. A Chile que sí. Hágale. Tráetelo con padre. Vamos, déjame, déjame por ahí. Órale, verga. Tú dices que el reto es el que dure más segundos. El que le baje más. El que le baje más, por ejemplo. En un solo trago. En un solo trago. ¿En un solo trago? Este es un reto del norte, pariente. A ver que él le raspa más la garganta. No, pues a ti. A ver, ¿a quién le burbujea más? Porque a mí se le va toda. A ver, ¿qué le apuesta más la garganta? No. A ver. Una. Dos. Tres. Ay, cabrón. No, está potente el compadre. Un traguito nomás, güey. No, güey. Pues ganaste, perro. Ganaste, compadre. Tienes acceso al siguiente nivel. Eres bueno, eres bueno, eres bueno. Eres bueno, eres bueno. Bueno, el segundo trago. Chinga a toda su madre. Sí, vamos a ver. No, no, usted no, usted no. No. La, la, la situación. La situación, la situación. Oye, yo te mato a este cabrón. No, vamos a prender fuego a esta piquera. Aquí ya me caíen gordos los meseros y las pu**as. Sale. Diga tú, las bots. Las bots. Las bots. Las bots. Por la costumbre. Por la costumbre. Vamos a darle. Echale. Dale. Pásale, compadre. Pásale, compadre. Siguiente nivel. Pásale, compadre. Pásale, compadre. Están bravos estos hijos de su p***** madre. Pues cuál es la técnica de un mundo para coger. ¿Cuál? Acostarte y lo que le esparramas y se te asoma más. Para mí la que más tiene un gordo cerca de esa cosa Es estar dormido y tener un sueño húmedo Mira, mira ¿Sabes cuál es la ventaja de tener paz a nosotros? ¿Cuándo? Que no necesitamos escupirnos directamente Nos escupimos aquí y en la saliva llegaste No, pero a veces se cae en el ombligo Tienes que escupir suficiente Pero suficiente, o sea que llega el ombligo Lo llene y lo sobrante ¿Cómo lo hacías así? ¿Cómo lo condució? Ah, bueno, me dice vamos a jugar Pero le decía pero a qué Dice ya sabes a qué Ay, ahí me enseñaba muchas cosas ¿Qué te decía? Ya somos el cierre tío Sí, yo eh, tierro Podemos decir que es un docente ¿Eh? Podemos decir que es un docente Era docente ¿Y se daba regalos el día al maestro? Sí, sí Los gordos batallamos pero pues que No es que tengamos la de esta chiquita, ¿verdad? Es que tenemos las piernas gordas Exacto Nada más Nada más, entonces No, pero dicen que Tiene mucho que ver lo de aquí A ver lo que se hace arriba Ah, se llama cangurera Cangurera y luego la panzacuata Sí, la panzacuata La panzacuata tú tienes que hacerte Con dos deditos Te la haces para atrás Y sale Y ya, ándale con madre Eh, güey, chingada, güey, no quiero ¿Dónde está mi imagen? Mi imagen En el capítulo de hoy de gordos expuestos Estamos contando Las dinámicas sexuales de los especímenes más gordos de México Mírenlo Vívalo Disfrútenlo Niño No te agüites La que te quiere Te va a querer como eres, güey Pito chico, grande o mediano No hay pedo Tranqui Ni muy, muy Ni tan tan, compadre O sea Tres centímetros Sí son Por adentro Esto es un barco Ya no, no me debe Esto es un avión O qué Ya estamos hablando de portaaviones Ni más No, no O sea, mamá ya paga infonaví Ya tiene infonaví Estamos hablando de mosquitos Moro Palitas Sí, no, no mames Es un monstruo Eso, pero Tiene su propio hogar ¿Qué dices, perro? Una vez medio rasqué Y como que la sentí No, no, no Pero tú estás flaco, güey ¿Tú qué? No, perro, pues yo qué Como quieras Si es el más flaco Ya se la decía Yo pensé que era haitiano este, güey Es que ellos me dicen muchas cosas Pero no sabes en cuál te va a caer, güey Sí, yo soy muy inteligente ¿Carimático? Pues no tanto, siempre dicen ¡Fuera Yogi! ¡Hashtag! ¡Fuera Yogi! No, la raza Últimamente yo he visto Que te quiere un chingo, carnal Te piden Sí, pero siempre falta ¡Hashtag yo y adentro! Sí ¡Hashtag yo y adentro! La pobreza, la pobreza Así es, compadre La pobreza extrema Se identifican Sí, güey ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bato! No, mames, güey Yo sentí la pinche cámara En braille aquí Del iPhone, güey ¡Se va! Jefe ¿Cuál es el reto final? Pues no sé Como que quieras, compadre Algo bueno Se me antojó Juego de una manera descomunal, un semen de pitufo, qué rollo. Pues ahí está, mira. Ah, ¿lo tienes? ¿Ya preparado? Sí lo tienen. Estaba mamando desde que llegué. Chécalo. ¿Me agrada? ¿Cómo se le ve la casa? Significa que este men, malgón, es un pitufo. Carnal, ya mamamos mucho aquí en tu, ¿cómo es? Es bar, ¿no? Es un bar. ¿Cuál es el? Sí, es una, es, vendemos bebidas, carnal, bebidas tropicales y nacionales e internacionales. Aquí la raza se puede pasar a echarse sus tragos sabrosos. Cerveza, michel, todo tipo de bebidas, carnal. Eh, le chupé un equivocado, güey. Chúpale allá, no, allá, era. Tienes que chuparle el fierro, tienes que chuparle el fierro, huevo. Sí, sí. ¿Esta huevo, huevo? Sí, sí. Sí sale de ahí, pero con una mejor experiencia. Aquí sale bien, mira. Algo bien, ¿verdad? La neta, güey, felicidades, güey. Está muy perro en tu lugar. Está muy bueno. Puedes tomar bebidas con alcohol, sin alcohol, botanas, etc. Las puedes pasar a gusto, es un lugar pequeño. Toma tus precauciones. Vente con tus compas. Mesas separadas, todo bien. Aquí el babyface, es el, es el, pues, es el dueño, como quien dice. También su, pues, su señora esposa. No sé la neta, si sea su, su esposa. Sí, sí es tu esposa. Sabe, te culiaste, te culiaste. Sí, cariño. Mira, este es sin alcohol, la que me habías pedido para el muñeco, ¿qué? ¿Sin alcohol? Ah, la voy a fugir de mesero, la voy a fugir de mesero. Sabe. ¿Para qué no es este, papi? ¿Para qué no es este, papi? Sin alcohol. Sin alcohol. Sin alcohol, porque el nene no toma alcohol. No, sí toma alcohol, pero cuando ando manejando aquí hay anti-alcohólicas, compadre. No, hay en todos lados, padre. Bueno, bueno, aquí no sé, pero cuesta más de 20 mil pesos la multa. Y básicamente aquí no estamos tomando alcohol, no se toma alcohol en este canal. Te voy a robar una de estas gomitas, sale. Ya vimos que es un rollo fosfo-fosfo. El fosfo-fosfo se inventó aquí en Monterrey con la esposa del Samuelillo. No, con la Mariana. Mariana, la esposa. Mi compadre Mariana, le mando un beso. La esposa del Samuelillo, ¿no? Ah, sí, es Samuelín. Samuelín y Samuelón. Sammy, saludos. Graba conmigo. Estamos en la Plutarco. ¿Qué dirección es aquí, Oscar? Decreto presidencial 72. Decreto presidencial. 72, 26, 16. Decreto presidencial 72, 16. Si quieren. Estamos en Avenida Las Rocas, 8859. Avenida Las Rocas, 8859. Claro que sí, ahí estamos comentando desde las instalaciones de Martial Rings. Básicamente, sale, cuídense mucho. Básicamente, sale, cuídense mucho. Básicamente, sale, cuídense.